Chile mete miedo para el Mundial de Brasil 2014, no solo pensamos nosotros, no solo piensa Mari Medel que hoy en conferencia de prensa dijo que podemos ser campeones del mundo, sino que además lo piensan quienes van a ser nuestros rivales y eventuales rivales. Y no solo eso, algunos no quieren jugar con Chile, como por ejemplo vamos a comenzar Macarena, Macarena Sánchez está con nosotros. Macarena dice, weón, nos tocó con Chile, cagamos. La selección chilena ahí está, y por qué lo digo, porque hoy el técnico de la selección brasileña de fútbol, Luis Felipe Escolar y más conocido como Felipao, dijo lo siguiente acerca de la posibilidad que Brasil juegue con Chile en segunda ronda, miren. ¿Tienen que lo diga en portugués o en español? Si fuera por mi voluntad, a mí no me gustaría jugar contra Chile, pese a que las estadísticas demuestran que Brasil siempre le gana a Chile, a mí no me gustaría, lo dijo este lunes Luis Felipe Escolari. Ojo, que no es primera vez que mi tocayo dice algo así, no es primera vez, porque ya Chile se ha enfrentado con la selección de Brasil en el último tiempo, y la verdad es que han empatado, y Brasil la verdad que le complica el fútbol ofensivo de la selección chilena. Mira, mira la Maca, mira la Maca. Mira, 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 cancha de la paz picalada. Pero ¿cómo le va a complicar? Chupa testa. Bueno. Felipe, Felipe, ¿cómo le va a complicar si siempre le ganan la selección chilena? Bueno, el mismo Luis. Pero ¿dónde está la complicación? Porque cada uno es más bueno, Felipe. Porque el fútbol ofensivo de San Paoli a Brasil lo complica. Mira. Recuerdo un partido que se jugó en Canadá, que John Herrera no pudo viajar, ¿se recuerdan? Sí. Donde jugaron jugadores de Chile que solo jugaban en el medio local, y algunas incrustaciones obviamente que jugaban en Brasil, como Valdivia, y los brasileños que jugaban solo en Brasil, y Chile empató, y la verdad que se vio bastante bien Chile, y bien complicada la selección brasileña. Pero estamos hablando de eventuales rivales, pero Macarena... España, actual campeón del mundo, es integrante del grupo B, ¿no es verdad? España, que también está Australia y Olé, y también Holanda. ¿Qué es lo que dicen algunos jugadores de la selección española y recuerdan lo que pasó previo al partido con Chile en el Mundial de Sudáfrica? Ya. Pongan atención porque esto le pasó al arquero, Iker Casillas previo al partido con Chile. Aquí está. Miren. Fue el día de Chile, el silencio en el autocar fue terrible, era un silencio que se cortaba. Yo me acuerdo mucho de Iker, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos en el autobús y me decía literalmente, estoy cagado. Y la verdad es que te chocaba, ¿no? Y era un rival correoso, complicado, agresivo. Fue un rival difícil, difícil. ¡Chávez Nande! ¡Eso, Juntas, Juntas! ¡Agrandémonos, pues! Aprovechemos y agrandemos. Arreola recuerda cómo iba Casillas en el bus, pero el partido con Chile. Y Xavi Hernández al final habla respecto a lo que significa Chile y recuerda el partido en que España ganó 2 a 1. Sí, señor. Y ojo que España ganó ese partido, pero igual lo recuerdan. Ahora, ni hablar los amistosos que ha jugado Chile en el último tiempo con España. Recordemos que perdimos 3-2, ganábamos 2-0. Y en el último encuentro amistoso, España nos empató sobre la hora. Pero, Fede, ¿y cómo viene España ahora después de haberlo ganado todo? Pareciera que viene un poquito en baja. Algunos dicen que viene lentamente, pero España es el actual campeón del mundo, Felipe. Y la verdad es que no hay que confiarse. Bueno, ¿qué piensan las figuras del fútbol mundial de nuestra querida selección chilena de fútbol? Muchísimas gracias, Macarena. ¿Como por ejemplo quién? Como por ejemplo el ex-seleccionado español Zinedine Zidane. Pongan atención porque esto dijo Zinedine Zidane previo al sorteo del grupo B o más bien de todos los grupos para el Mundial de Brasil 2014. ¿Qué está? Está guapo. Sí, seguro que Chile es un equipo formidable que será capaz de hacer algo en el Mundial de Fútbol con jugadores extraordinarios. Siempre he dicho que acá veremos uno que otro equipo que se convierte en importante en el mundo. Porque cada vez hay menos distancias y de hecho Chile será uno de los buenos equipos de este torneo. Lo dice Zidane. Qué buena apreciación. Uno de los mejores futbolistas de la historia, ¿no es verdad? Entonces si lo dice Zidane... Acá tenemos otro grande. Ahí hay otro grande. Muy bien, Macarena. Excelente. Pura de los más. Tal vez es el más grande de todos, Maca. Aquí también. Acá también. Tal vez es el más grande de todos. No sean ordinarios, Macarena. No sean ordinarios, Macarena. No sean ordinarios, Macarena. No sean ordinarios, Macarena, por favor. Por favor, Macarena. El mío está maravilloso, Macarena. Esos son arantes de nacimiento. Pelé. 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 El rey Pelé. El rey de la mufa. Ojo, que el rey Pelé nombra a potencias mundiales como posibles sorpresas del mundial. Y fíjate que también se refiere al modesto, hasta larga y delgada faja de tierra. ¿No me creen? Pongan atención a los siguientes, por favor. Se parece a Felipe, Pelé. Pero Pelé siempre dice... Yo creo que los otros equipos que aspiran a ser campeones son Francia, Italia, Argentina o Chile. Que es el mejor equipo sudamericano en la actualidad. ¡No cabros Pelé! ¡No cabros Pelé! ¡No cabros Pelé! Tranquilo. 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 Interesante lo que dice Pelé. Porque Argentina, recordemos que clasificó primera en la clasificatoria. En segundo lugar, Colombia. Y en tercer lugar, Chile. En estricto rigor, para las clasificatorias, para Sudáfrica, Chile obtuvo un mejor puesto. Claro. Salió segundo en las clasificatorias. Y ahora está en tercer lugar. Ahora es interesante lo que dice Pelé porque de alguna manera nos pone a la altura de cabeza de serie quien fueron alguna vez campeones del mundo. Felipe, ¿qué le tiene la pregunta? No, que me dé un poquito de raya que tengan que mostraros esa pizarra para que recién se crean el cuento. Yo creo que Chile tiene un equipazo con muchas posibilidades de ganar. ¿En serio? Desde hace rato y lo pienso en serio. Sí, sí. Algo entiendo del fútbol como Chile. Es que son años de frustración, Mariela. Se tiene que creer cuántos llores, aseguro que... Pero son años de ilusión. Perdón, está hablándome Sebastián Becachese. ¿Qué decías? No, que los chilenos no somos como los argentinos. Ojalá nos creyéramos, pero nunca nos creemos el cuento. Toma. Pero este año sí. Pero ahora sí que responden. Tengo una pensación sobre Pelé. Pelé, al país que va, dice lo que quieren escuchar. Ahora Pelé... ¿Eso lo dijo en Chile o no? Pelé cuando jugaba en Santos, y venían los hexagonales famosos en la década del 60, se quedaba dos semanas en Chile. Sé que lo pasaba bien el hombre. Lo pasaba malito. Ahora viene diez minutos nomás y para dónde va... ¿Iba a casa del UEFA? Le pone... Es bastante políticamente correcto, perdón. ¿Iba a Lenocinio, Cel? Sí. Se atendía. Garrincha. Se viene a atender. Por Garrincha se atendía. Macarena. Pero, ¿qué piensan los entrenadores rivales de Chile? ¿Qué piensan? Esto es verdad lo que estás diciendo. Siempre. Vamos a lo siguiente porque... Esto dijo el técnico de la selección española, Vicente del Bosque, después del sorteo. Mírenle la carita del bosque. Yo creo que nos conocemos bien. Nos conocemos bien porque no solo fue en el pasado mundial, sino que hemos tenido algún enfrentamiento fuera de él y siempre ha sido un rival de los que no te agrada tener. Es un rival muy fuerte y jugadores muy expertos, con oficio, que hacen un partido muy difícil. En estricto rigor, yo quisiera destacar lo que dice Vicente del Bosque con lo que dijo Felipao, mi tocayo, el técnico de Brasil. Felipao. Contestando lo que decía Felipe. Muy flipao, Felipe. Lo que ocurre es que Chile hoy por hoy está jugando de manera muy ofensiva. ¿Qué? Como juegan los grandes equipos, como Brasil. Para adelante. No es verdad, como Argentina. No ratón. Como el propio España. Entonces eso a ellos les complica. Y como Chile basa su juego en eso, bueno, de alguna manera juegan de igual a igual. Entonces ahí está el riesgo. Chile va a la pelea, le quita la pelota en medio campo. Es un equipo corto, tiene mucha dinámica. Y eso de alguna forma a los españoles ya hay dos partidos amistosos que demuestran aquello. Y que España y Vicente del Bosque se preocupan. Más allá que ellos sean los favoritos del grupo. ¡Muy bien! Más allá que ellos sean conmigo los favoritos del grupo. ¿Dime más problema, Felipe, de esto? Vamos a hacer con Australia. Este señor. Hoy día estaba más preocupado que Monja con atraso porque Australia empató solamente con Sudáfrica. Un buen encuentro amistoso. Ahí los hueones, ahí. Y el señor que está acá, que es de apellido bien enredado, pero lo vamos a tratar de decir. Se llama Ang o Ange Postecoglu. Toma. Esto dijo que hace algunos días el técnico de la selección australiana que debuta con Chile. Primer partido de ambos en el grupo D del Mundial de Brasil 2014. ¿Qué dijo de Chile? Aquí está. ¡Muyón, se ha escuchado lo mío! Más que un equipo, más un equipo que una selección, dijo. Más un equipo que una selección. O sea, están afiatados. Son muy competitivos, exactamente. Es una de las selecciones de Sudamérica que más ha progresado en los últimos años. Manténgame un segundo la gráfica. Cuando él dice más un equipo que una selección, suena obvio, pero no lo es. Porque la selección es un grupo selecto de personas, ¿no es verdad? Se coge los mejores distintos equipos. Pero en el caso de Chile... Pero en el caso de Chile... No siempre es igual al todo, Felipe. Exactamente. Pero según él, el caso de Chile es distinto. Hay un todo. Porque es un equipo, es una selección, obvio. Así se llaman todas. Selección de australia, selección de... Están afiatados. Están unidos. Pero exactamente, hay una... Tienen todos el mismo sueño, la cena de ganar. ¿Qué decía Macarena? Nada, que se ve que tienen fiatos, que están... Muy bien. O la Maca conmigo, como yo con la Maca. Cambia la Maca. ¿Se fija? Maca, pero podríamos decir que más allá de las individualidades que otras selecciones también han tenido, otras selecciones chilenas, esta vez la preponderancia es la edad del técnico. Puede ser, por la obsesión que tiene por hacerlo jugar y trabajar en equipo. Listo. Se acabó el tema. Gracias Felipe. El aplauso para Felipe. Gracias. Seguimos entonces con... Felipe, Felipe. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! Entonces vamos a ver qué dijo. Este es el director técnico de Holanda y vamos a ver qué dijo entonces. Chile. Muy difícil. país para ganar. Es difícil. Tiene jugadores como Fidal, como Sánchez, un Chile fantástico. Y como Sánchez. ¡Ah, qué bueno Pelé! Ponle el pega a la Perón, también tiene susto. Oye, Fanján, igual tiene su respeto a Chile, ¿eh? Está preocupado el nuevo técnico del Manchester United. Está preocupado Van Gaal también por lo mismo. Además, ojo, ¿eh? Holanda cambió su estructura de juego. Sí. Lo hablábamos la otra vez. Holanda, fútbol total, naranja mecánica, subcampeón del mundo el 74, subcampeón del mundo el 78, fútbol ofensivo, el Barcelona, en fin. Y resulta que ahora Van Gaal va a jugar con cinco defensas. ¿Se le hace entonces? ¿Se le hace con Chile y con España a la selección de Holanda? Eso es bueno. Y con el respeto. Perfectamente bien, no lo puede interpretar así, ¿no? Es un subcampeón. Exactamente. Pero cinco defensas, quiere un empate, no me ha tegraciado. Y la selección chilena sigue trabajando, Argentina de vacaciones. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos con lo siguiente, perdón. Vamos entonces. ¡Gary! Ayúdenle además, Caipo Felipe. ¡Logary! Pásenle las fotos. Ahí está Gary Medel. ¡El pitbull! ¡Pitbull! ¡Está borrojo ahí aquí. Medio campista del Cardiff, pero que en Chile juega la defensa. El único que no se lesiona nunca. Que los patee a todos. Hoy lunes, 26 de mayo, habló Gary Medel. ¿Qué dijo el pitbull? Pero antes de eso, antes de lo que dijo, sí, vamos con lo que dijo. Sí. Me voy a adelantar, me voy a adelantar. Vamos con lo que dijo vos, vamos. No vamos para quedar eliminados en la segunda fase. Vamos para ser campeón. ¡Esta es la actitud! ¡Vamos! ¡Y con esa cara lo dijo vos! Porque, de alguna forma, los cálculos más optimistas dicen que Chile debiera ser segundo en su grupo. Los más optimistas. ¿Ok? Y el primero de las, Brasil. Por lo tanto, lo que se supone es que Brasil va a ganar su grupo y en el mejor de los casos, Chile sale segundo. No va a pasarlo decir. Por lo tanto, juegan en octavo de final, igual que con Francia, en Francia, perdón, y en Brasil, en Sudáfrica. Y que Chile quede eliminado. Bueno, es lo que está diciendo ahí, no vamos a quedar eliminados en octavo, vamos a llegar a la final. O sea, ya hay un concepto, pero ojo, yo creo que no solo tiene que ver con agrandarse o creerse el cuento, como lo hablamos delante. Yo creo que tiene que ver con que creen en el esquema y en la manera en que están jugando, que yo creo que es bien importante. No, y que tengan también el apoyo, porque es un equipo que está luchando fuerte, digamos, por salir adelante, que van con fe, como lo acaba de decir Gary. Pero también, digamos, todo un país tiene que acompañar con esa emocionalidad y esa pasión. No es malo. Si los argentinos se han agrandado toda la vida, y la vida es increíble. También hemos perdido. ¿Por qué no? En el poder del pensamiento viene la acción. Exactamente. Hay que recreatar, compadre. Pero Felipe, Chile ha llegado a otras veces a otros mundiales, también con esta misma actitud, me acuerdo, el mundial de España 82, y a la semana de vuelta. Sí, pero... Ha sucedido en otras ocasiones. Sí, pero... Está bien, pero... Y Chile lo hizo hace un par de meses. Sí, con Marcelo Salas. Por eso... No, 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 hace poco, con goles de anexi. Eso fue el prego del 98. Y con el gol no se le ganó el fin de semana. Nuestro jugador que ahora tiene un rosa internacional. Tiene un rosa internacional. Y Gary Medel es un tipo no solamente con fuerza, mete la pierna, sino que además tiene personalidad. Ahora, pongan atención por qué esto pasó, para que nos recordemos. Era un partido entre el Barcelona y el Sevilla. Mira, otra vez, genio y figura Miguel Ángel Pérez Názar. ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. Escuchen lo que dice el comentarista, por favor. No, 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 no se le achicó. Y al chileno le quería comer el hígado. Le quería comer el hígado. Pero me quiere que a nivel... No tiene ni idea, Gary. Me quiere en medio. No tenía ni idea... Es verdad. No tenía ni idea, Xavi, que en el Medel. Se controló Medel ahí. Porque Medel es bravo. Ahora hay que decir que Medel sigue metiendo la pierna, pero ya no está reaccionando de manera irracional. No se hace expulsar. Lo que opinan las figuras del fútbol mundial, los técnicos que van a compartir con Chile el grupo B. Siempre así, Felipe. Será una realidad, será una contramusa. Es la realidad. Solo se podrá saber cuando comience el Mundial. Pero eso es, hasta ahora, lo que piensan de Chile. ¡Fuera 새 ¡Sí, sí!